El trueno de transición viste a la causa ROL 2729, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por don Cristiano Ortega Hermosilla respecto a los artículos 206 del Código Civil y artículo 5º transitorio de la ley 19.585. Tiene la palabra la señorita relatora. Gracias, señor presidente. Este requerimiento ha sido presentado para que surta efectos en el proceso RITC 762-2014, sustanciado por el Juzgado de Familia de Los Ángeles. Específicamente en dicho proceso, el requerente demandó que se reconociera la filiación no matrimonial con su supuesto padre, a la viuda del mismo, atendiendo a la calidad de heredera de ésta. En lo que concierne al conflicto de constitucionalidad planteado, el artículo 206 del Código Civil prescribe que sólo si el hijo es póstumo o si alguno de sus padres fallece dentro de los 180 días siguientes al parto, el hijo podrá dirigir la acción de reclamación de filiación en contra de los herederos del padre o de la madre fallecidos dentro del prazo de tres años, contados desde su muerte. Por su parte, el artículo quinto transitorio de la ley número 19.585 dispone dos cuestiones en lo que el requerente indica que importan autos. Primero, que no podrá reclamarse la maternidad o la paternidad respecto de personas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Y segundo, que no sólo podrá reclamarse la filiación hasta un año después de la entrada en vigencia de la indicada ley, siempre que no haya habido sentencia ejecutoriada que rechace la pretensión de paternidad o maternidad. Atendido que, según consta en autos, primero, el requerente nació en 1948, por lo que ya era mayor de edad cuando su padre, don Cristiano Ortega Ferreira, falleció. Y segundo, que éste falleció en 1989 y que, por lo tanto, su muerte se produjo 11 años antes de la entrada en vigencia de la ley número 19.585, por aplicación de los límites establecidos en las disposiciones reprochadas, no está facultado para reclamar la filiación no matrimonial. A su juicio, ello vulnera el derecho a la identidad, reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues no se justifica que sólo a los hijos que se encuentran en las hipótesis que contemplan los artículos reprochados, se les reconozca el derecho a demandar la filiación no matrimonial. Expresa, finalmente, que el impedimento de reclamar su filiación no se condice con el hecho de que su padre siempre le dio el trato de hijo, y a su vez indica que este impedimento dice relación con el hecho de que, en su partida de nacimiento, no aparece su padre reconociéndolo como hijo no matrimonial o natural, como se le denominaba antes. Por resolución de FOJA 26, se confirió traslado a la parte requerida para que fulminara observaciones las que no fueron presentadas. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de los señores ministros? No. Bien, se va por concluir entonces la vista de la causa.